Esta mañana se incrementaron los problemas viales a través de la calzada San Antonio Abad para quienes pretendían desplazarse hacia la zona centro. Concretamente, a la altura de la estación del metro San Antonio Abad, llega un grupo numeroso de manifestantes del Frente Popular Francisco Villa, los cuales estarían realizando una marcha precisamente a través de la calzada San Antonio Abad y posteriormente la avenida 20 de noviembre para poder avanzar hacia el Zócalo Capitalino. Apoyados con dos camiones y potentes equipos de sonidos, este grupo de manifestantes fue avanzando lentamente a través de estas importantes arterias y finalmente arribó al circuito de la Plaza del Zócalo, donde realizaron un mitin frente a las oficinas de gobierno entre la avenida Pino Suárez y la avenida 20 de noviembre. Después de entregar un pliego petitorio, este grupo de manifestantes continuó su marcha. Para Capital Milla informó Juan Manuel Palito.